Hola amigos, ¿qué tal? Pues en breve vamos a comenzar la gira Trascendidos en Madrid. Esperamos 100 personas por la mañana y otras 100 personas por la tarde. Seguro que hay muchas historias, seguro que vais a ver muchos vídeos sobre esto. Nos vamos a emocionar todos y va a ser un día inolvidable. Nos vemos. Porque además no esperaba venir, de hecho no sabía que venía. Y me ha sorprendido. Hola. 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 Bueno, bueno, bueno. Nos vamos a ir a la sala, una maravilla. Una maravilla, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabemos a lo que hemos venido, ¿verdad? Ya sabemos perfectamente a lo que hemos venido. Os voy a contar cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Bueno, ya me habréis visto y muchos de los que seguramente estéis aquí. ¿Habéis tenido alguna cita privada conmigo? Seguro. Hay una, dos, tres, cuatro. Bueno, seguro que aquí hay gente que ya me conoce. Seguro. Primero agradeceros, daros las gracias a todos por estar aquí. Por tener este huequillo para mí, ¿no? Esta hora, hora y pico que puede durar esto. Que muchos me habéis preguntado, Raúl, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Pues una hora, hora y pico, ¿vale? Yo soy un medio en escriba, soy un medio en psíquico escriba y lo que hago es escritura automática. Yo voy a ir seleccionando gente al azar del ser querido que se quiera comunicar, ¿vale? Y vais a ver que hago una serie de líneas. Eso se llama escritura automática. Luego, como regalo detalle, voy a regalar la escritura a la persona que haya salido en este sentido. Deciros que, oye, que esto es mente abierta, como digo yo. No busquéis la lógica, no busquemos la razón, perdón, en esto que sucede y disfrutar de la experiencia. Pues vamos a comenzar, ¿os parece? Venga, yo me voy a ir moviendo entre el público, o sea, yo no tengo una posición fija, ¿vale? Yo me voy a ir moviendo y según yo vaya percibiendo el ser querido que se quiera comunicar, pues iré dando mensajes. Pues vamos a comenzar, ¿os parece? No perdamos más tiempo, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Vale, por aquí, por aquí. ¿La de amarillo? Sí, usted, hola. ¿Qué tal? ¿Tiene la fotografía del ser querido? Gracias. Dime su nombre. Ramón. Te toca la cara, te está tocando ahora mismo la cara. Falta de aire, me está haciendo sentir falta de oxígeno, me cuesta además poder respirar con ella. Tengo como una respiración muy forzada, muy lenta, muy pausada. Perdón que haga este tipo de cosas, ¿vale? Pero es así. Tú la coges de la mano, me hace ver como la coges fuerte de la mano, la fuerte. Pero ella está en un estado como dormida, me la está haciendo como si esto esté dormida, inconsciente, en un estado así. Ella dice que te estuviste despidiéndote de mí, pero yo no me pude despedir de ti. Y eso ella dice que lo lleva en el alma, llevarlo clavado en su corazón. Y que por eso ella está aquí. De hecho, ella ha sido la que te ha movido para que tú estés aquí, me dice. Dice que tú la hablabas en el oído. Y que le decías que estuviese tranquila, que todos ibas a estar bien. Le haces una promesa que tú te ibas a encargar de alguien, que te ibas a cuidar a alguien, que no ibas a dejar como a alguien de lado, que ibas a estar con alguien ayudándolo también o ayudándola. Ella tiene los labios secos, macho, vela, lengua seca, boca seca. Ella viene de atrás, me está haciendo ver como tiempo mala, enferma, como venía muy cansada. Hay otro varón más, hay otro hombre más. No sé quién es este varón, ¿vale? Pero tiene que ser alguien muy de primer grado de ella. No sé si es eso, te voy a decir, un hijo suyo o una cosa así, porque me hace ver otro varón más muy de primer grado de ella. Y que se lo ha guardado. Como el sentimiento de guardárselo, metérselo, ser como muy hermético. Te da besos tu madre, te está dando besos. No para decir que te quiere. Y dice que cuando ella falleció, que tu hermano se apartó, ¿sabes? Alejó, como lejanía. Y eso dice ella que le duele en el alma, que le duele en el corazón. Y eso es lo que tú estás pendiente. Es como tú estás pendiente o querer saber o estar con él. ¿La quieres decir algo? Que la quiero mucho. Porque tiene unos nietos maravillosos. No lo sé. ¿Tatuajes? Lo dejamos. Pues ya está. Nos despedimos de ella, ¿la quieres decir algo para despedirnos? Tranquila. Que nada, que la quiero mucho, que la echo mucho de menos. Que me hace mucha falta. Dice, te amo, mi vida. Perdón. Dice, te amo, mi vida. Vale, gracias. Gracias, 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 gracias. Dame dos besos, no te levantes. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Seguimos, ¿eh? Esto, que el ritmo no pare, ¿no? Como decía la canción, que el ritmo no pare. En vida, ahí me dicen, no es como hablar por teléfono, no es así ya. De hecho, yo en este lugar donde yo me comunico con ellos, no existe ni el verbo ni la palabra. Es hablar sin hablar, ver sin ver, y es sentir y escuchar sin sentir ni escuchar. O sea, es algo muy, no sé, es como un mundo paralelo donde tú empiezas a percibir, ver y sentir cosas que no son tuyas. Y las tienes que transformar en palabras. Es muy difícil, ¿eh? Muy complicado, es muy complicado. Haré kilómetros a andar. Bueno, ¿tiene la fotografía del ser querido que te quieres comunicar? Vale, dime su nombre. Alejandro. Vamos, ¿vale? Me hace verte, niña, con el pelo largo. Un pelo que te llega por la cintura, me ha hecho verte. Y me ha mostrado un pasillo, y tú corredorando por el pasillo, para allá, para acá. Es que me ha hecho ver tatuajes, como tatuajes, pero no te veo, por eso preguntaba. Bueno, no, no, no te preocupes, déjalo, no vayas, déjalo. Tú me entra en tiendas, pero me ha hecho... Inicial. Eso es, eso es. Pero tú me entra en tiendas, ¿vale? Lo que él quiere decir. La niña, es como la niña. Como una niña. Es que yo te veo más pequeña, no te veo ahora, no sé por qué te he visto más infantil. La niña. Él muy unido a ti, él muy cercano a ti, él muy junto a ti. Me dice que últimamente las está nombrando mucho. Dice, aquí estoy, aquí estoy, me está diciendo él. Él viste con una camiseta de manga corta, unos pantalones largos. Su fallecimiento fue rápido, me está haciendo ver un fallecimiento rápido. Tanto que no se pudo despedir de ti, me dice. Dice que eso también le duele a él mucho. Dice que quiere que lo recuerdes cuando él estaba bien, ¿no? En su fallecimiento. Él te da besos, testando muchos besos. Te toca mucho también la cara. Tiene manos duras, le he visto las manos duras, manos fuertes. Me dice que te han hecho mucho daño. Y que tú siempre has tenido un corazón muy limpio, muy puro, me está diciendo él. Es más, hace recientemente poco has soñado con él, porque me está haciendo ver como si estuviera contigo los sueños. Me muestra un coche largo, me ha hecho ver un coche largo, un coche grande. Y tú llevando el volante del coche. O sea, me está haciendo ver como si él te llevase las piernas y tú conduciendo el coche. Dice, ya está mi niña, ya está mi vida. Perdón, me corrige, mi vida, ya está mi vida, ya está mi vida. Dice que yo estoy aquí. Dice que nunca me he ido. Hay un reloj, él te da un reloj, te presta un reloj de acero con una esfera redonda. Que pesa, es un reloj pesado. Lo veo sentado en una mesa de plástico blanca, con unas sillas así de plástico también blancas y con una sombrilla. Está él sentado ahí, como si fuera campo, como si fuera un patio, un lugar así. Porque me hace ver flores, macetas, plantas. Un perro, he visto también un perro. Me ha hecho ver, percibir un perro. Dice que no quiere. Me dice, no dejes de comer. No sé por qué ha dicho eso. Se pone a silbar. Dice que tú duermes con cosas de él dentro de la cama. ¿Le quieres decir algo? Bueno, ¿te has resuado el mensaje de él? Es mi padre. Falleció cuando yo tenía 11 años. Voy. Y es que te diría tantas cosas. Decirle que le amo, que le amamos. Que somos una familia que le adora. Que no lo hemos superado y yo creo que nunca lo vamos a superar. Pero que por favor que siga con nosotras. Que tiene a sus siete mujeres, a sus seis hijas y a su mujer. Que le amamos. Y eso son sus nietas. Y hay algunas que no le conocen pero que le adoran. Dice, te quiero. Y yo le amo. Y que tienes que ir siempre con la cabeza muy levantada. Que él está muy orgulloso también de ti. Y que a ver si encuentras el amor. Que te lo digas, chica. A ver si encuentras el amor. Que ya está bien. Que siempre esté con nosotras, por favor. Y que me espere, que nos espere. Que en otra vida podremos disfrutar todo lo que hemos podido en esto. Vale. Ahí estoy ya muy duras. Ay, señor. Está resonando todo lo que él quiere decir, cómo lo quería decir y lo que sucede. Voy para el fondo. Voy para el fondo. A ver, es aquí. No creo que se ha usado otra vez. Imagínate otra vez, otro ser querido. Pero está por aquí la historia. Es usted. Es usted. Le tenía aquí al lado. Digo, aquí tiene. Gracias. Bueno, dime tu nombre. Juan. Juan, ¿tienes, Juan, alguna fotografía del ser querido? No. Vamos a ello, ¿vale? Juanillo. Escucha como Juanillo. Ya sabes por dónde va la historia. Percibo un alma femenina. Perdón, percibo un alma como de mujer. Un alma femenina. Percibo alguien mayor, sabes, como alguien mayor. Y es como si tú con esta persona hubieras estado también viviendo, hubieras estado con ella, hubieras estado cerca. Es como muy preocupada por ti. Es como muy pendiente de ti, que cómo estás, que cómo estás. Y de repente hay un hombre a su lado con camisa también. Dice que el hombre, me dice que no se pudo despedir de ti. Y es como que no va a estar él, es como si tú te hicieras, como si no va a estar él. Tú creciste, te hiciste más hombre, más fuerte. Dice que te has visto, dice el hombre, que tuvo un fallecimiento rápido, que él no quería sufrir, algo con conducir. Me ha hecho ver un volante también, como algo con conducir. Y me dice que te ha visto llorar mucho como en soledad. Llorando mucho en soledad, llorando mucho para ti. Y como que desde que no está él y esta mujer, es como si hubiese cambiado todo el entorno. Me está hablando. Como si ya no fuese igual. Me dice ya no es igual. A él le gusta el vino. A él le gusta el vino. Me está haciendo ver el vino. Yo sigo, yo sigo. Tú escuchas y tú escuchas. Y yo cuanto menos interactúe, mejor. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Es increíble. El hombre ronca. Está sentado así en un sillón, sentado. Hay una mesa pequeña rectangular. Y enfrente me está haciendo ver como si fuese un mueble de salón grande. Un mueble de salón grande. Dice que tú le ayudabas mucho en esa casa de dos plantas. Que te lo diga, que tú siempre te echas una mano. Y él me dice que ya está bien de trabajar. Que te diga que ya está bien de trabajar. Que estás trabajando mucho. Que ya está bien de trabajar. Que al final, ¿para qué? Dice, ¿para qué? ¿Para que te dé un chungo? Te dice así. Dice, ¿para qué? Juanillo. Ah, Juanillo. Es él. Dice que lo tienes muy presente. Que la familia crece. Me dice, la familia crece, Raúl. La familia crece. Coche para allá. Coche para acá. Coche para allá. Coche para acá. Como si se hiciera muchos kilómetros. Él me dice que está muy orgulloso. Que te lo diga. Dice que se está pasando una mala racha. Llama él. Pero que ya lo has superado. Que te diga que ya está superado. Que ya está. Me habla. Algo en la cara de sentido. Una consulta. Él tenía bigote, barba. Eso es. Porque he notado algo. Algo. Es muy campechano. Muy sencillo. Muy de campo. Perdón por la expresión. Muy sencillo. Y me dice, ala Madrid. Que te lo diga así. Ala Madrid. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero me dice eso. Que te lo diga. ¿No es? ¿Quieres decirle algo? Sí. Era mi padre. Y no sé. Pues le diría que le quiero. Que le echo mucho de menos. Que no me habría imaginado un padre mejor. Y no sé. No sé qué más le diría. Que si tiene que ir a algún sitio o lo que vaya. Que todos estamos bien. Supongo que fue un gran amigo aparte de padre. Y que le echo mucho de menos. Y dice, te quiero. Y dice, siempre te voy a querer. Estoy feliz de ti. ¿Te resuena todo? Perfecto. Pues nada. Pues oye. Pues así sea. Oye, pues muchísima. Dame un abrazo, hombre. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo a ti. Gracias. Te hacía falta. Te hacía falta. Gracias. Gracias. Madre e hijo. En esta zona de un marido, padre que fallece. En este lugar. Está aquí. Elijo pasar por estados muy difíciles. Tú. Tú eres. Deje de ser tú. Mira, poned aquí. ¿Qué tal? Bien. Bien. Decidme su nombre. ¿Cómo? A ti te toca así. Te está tocando ahora mismo. ¿Qué tienes aquí, tú? ¿Qué hay aquí de él? ¿Qué son suyos? ¿A dónde? Eso es. Vale, me sirve. Eso es. Pues te está tocando. Te está tocando, pero como debajo del jersey. Dice, la madre que te parió. Así, ¿eh? Te lo dice así. Las manos no, por favor. Las manos no. Te está abrazando. Él me muestra un fallecimiento rápido. Perdón. Perdóname, ¿eh? Él hace como... Un sonido así. Que así murió. Él te da una cadena. Te pone una cadena. Sí, la tengo. ¿Te la está haciendo ahora mismo? ¿Se te acaba de romper? Pues, ponte. Me dice que te diga que él siempre sabía que tú ibas a hacer las cosas muy bien. Que te lo diga. Que te diga que has defendido muy bien a tu madre, defenderla. Y que tú has puesto como un muro, como si fuesen cuatro muros en tu casa, me dice él. Para que a ella no le hicieran daño. Y que lo estás cumpliendo muy bien, que te lo diga. Que por eso él está aquí. Te has dejado de hacer tu vida por estar junto a tu madre, por ayudar a tu madre. Y él sabe las dificultades que habéis tenido económicamente, familiarmente, personalmente. Pero que él sabe que lo estás haciendo que mejor imposible, que te lo diga así. A ti no te pare de darte besos. Dice que fuiste el único amor de su vida. Que contigo ha estado toda la vida, como estar toda la vida a tu lado. Y él te pide que por favor no quiere que te encierres en la casa, que te estuvies encerrando. Y él te dice que no hagas eso. Tú usas su colonia. Tú estás usando su perfume, su colonia, porque me lo está diciendo, que le estás gastando el bote. Me muestra mucho amor por vosotros. Me dice que él siempre decía de guasa o de cachondeo, que él siempre quiso tener un fallecimiento rápido y sin darse cuenta. Y dice, va y me pasa. O sea, va y me ocurre. Y que tú lo has sentido en la casa. Que te lo digo que contigo se ha estado comunicándose en la casa. Dice, tú sabes que soy yo, dile que tú sabes que soy yo. Eso es. Que le da mucha pena el no poder estar aquí ahora con vosotros, porque otro gallo hubiese cantado, me está diciendo. Porque parece que después de su muerte, él viene a utilizar como que han salido cartas. Se han abierto las cartas, se les ha abierto las cartas. Dice que ya bastante doloroso es la muerte para que encima aparezcan estas cartas. Efectivamente. A ti te están muchos besos. Que no duermes nada, me dice. Y no para decir te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y me ha hecho ver como si él dormiera debajo de unas ventanas. Sí, era como al lado de unas ventanas, se quedaba dormido. Muy agotado. No sé por qué, le veo como cansado físicamente también. Como si estuviese tú el día trabajando, ¿sabes? Cansado físicamente. ¿Queréis decirle algo? Sí, que lo queremos mucho, que le echamos muchísimo. ¿Me despido de él? ¿Queréis que me despide de él? Pues muchas gracias, espero haberos ayudado. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Espero haberos ayudado, de corazón. ¡Dame, hombre, un abrazo! Gracias. Buen trabajo, buen trabajo. A vosotros, a vosotros seguidas. ¿Aquí todo bien? Bien, ¿no? Más o menos, menos más. Venga. Continuamos. Muy bien. Para acá. Usted. Tienes que ser. Tienes que ser tú. Tienes que ser tú. Percibo, yo te lo voy a decir, ¿vale? Percibo una mujer. Alma masculina, alma femenina estoy percibiendo, ¿vale? Alma muy graciosa. Me hace ver como que de baja, perdón por lo que te voy a decir, ¿eh? Pero como que de baja estatura me ha hecho ver. Muy graciosa, muy junta a ti, muy alineada a ti, muy de primer grado. Me hace ver, además ella me dice como si tuviese cuidado desde pequeñita. Desde muy pequeñita, como estar a tu lado, haberte cuidado, haber estado contigo, me está diciendo. Además me está sacando unos dulces en unas bandejas, está haciendo como darme de merendar. Y me marca mucha cercanía contigo. Y además me hace ver como si tú pasases con ella temporadas, tiempo. Dice que ella, lo último, estaba como muy desorientada, me la están haciendo ver. Y como que dice que esa ya no soy yo. Dile que esa ya no soy yo. Me dice así, ella ya no soy yo. Y que le odia mucho las rodillas, dolores las rodillas. Dice, mira, mira, mira como tengo las piernas. Y me enseñaba como si tuviese varices, heridas, y que tú estabas ahí con ella. Y que a ella le gustaba mucho cuando tú pues le dabas masajes, le hacías las cremas, las piernas. Dice que ha cambiado mucho tu vida. Que has conseguido lo que siempre deseabas, me está diciendo, que te lo diga, sí. No te preocupes. Y que ella lo sabe y que tú se lo dedicas a ella. No sé qué tiene que ver, macetas, flores, me está enseñando también plantas. Me dice que te dolió mucho su pérdida. Porque ella se fue cuando también más falta te estaba haciendo a ti, me está diciendo. Porque ella sabía cosas que tú no se lo contabas a nadie. Y dice que las dos cuchicheabais y hablabais de la familia y de la gente alrededor. Y ella se reía. Y como a ferir espárragos. Mándala a ferir espárragos. Me dice que siempre la tienes muy presente. Siempre la estás teniendo muy presente. Moja cosas en la leche. Sé que no te he sentido, pero está mojando como cosas en la leche. Me dice que te diga que pasaste por muchos episodios de ansiedad y de presión. No de presión, sino presión, responsabilidad, presión. Pero que ya pasó todo. Dile a que ya estuvo, que ya pasó todo, está diciendo ella. Dice que tú la besaste en la frente. Que se lo diga, que le diste un beso aquí. Aquí, en la frente. Que a su vez me está diciendo que te ve mejor ahora que antes. Que te lo diga así. Que ahora brillas tú más que antes. Antes te veía ella como muy apagada, muy triste. Pero no por ella, no tenía que ver ella. Te toca la cara y me dice que no te estás quieta. Que ahora para allá, que ahora para allá, que ahora para acá, que ahora para allá. Que no te estás quieta. Que si ahora vienes allá, no sé cuántos miles de kilómetros. Que si ahora vienes para acá. Dice, a ver, a ver, a ver si asienta la cabeza. Si asienta la cabeza. Dice, Raúl, enderezala. Raúl, enderezala. Me dice, de broma. ¿Nos despedimos de ella? Sí. ¿Qué le quieres decir? Que ojalá en algún momento volamos a estar. Que te dé besos. Y que estás idéntica. Que estás idéntica. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Un aplauso para allá, por favor. Acordaros, la mediunidad no es hablar con ellos como hablamos en vida. Ya no es así. De hecho, ya no existen las palabras. La mediunidad no es como hablar con ellos como eran en vida. No existe el verbo, no existe la palabra. Ellos se comunican conmigo. Yo soy un medium psíquico. Y hago escritura automática. Y ellos se comunican mediante sensaciones, recuerdos, palabras. Bueno, ¿seguimos? Vamos a ir para el fondo esta vez. Más o menos lo tengo ubicado. Usted, tiene que ser tú. Aquí. Aquí. ¿Tenéis vínculo? Vale, es que está aquí la historia. Es que no sabía quién darle el micrófono. Yo no sé a quién de las tres es. Pero bueno, se ha plantado en el medio. Pues mira, pues en el medio. Hombre y mujer. Y además son los dos juntos. Y llevan toda la vida juntos. ¿Quién le regaña? Eres tú, tú le regañabas. Eres tú, tú la regañabas. Alguien le regaña. No sé quién es de las tres porque se mueve. Las dos. El señor. La cara más chupada. Esto lo tiene como hacia adentro. Perdonadme la expresión, ¿vale? Esto no quiere hacer daño. Y lo digo mucho. Como no tener dientes. Le van dando que arrastra los pies. Es como le duele mucho las piernas. Es como que le cuesta caminar. Hermanas. ¿Quién es la hermana? Falta un hombre, ¿no? Hay un hombre. Él me dice que él está muy orgulloso de cómo la habéis estado cuidando. Que os lo diga. Que esto no era vida para nadie. Y como si ese lugar ya no existiera, me habla él. Como si ese sitio ya no existiera. Ese lugar ya no existiera. Como él lo recuerda. Él me habla toda la vida junto a vuestra madre. Me está diciendo. Y dice, uno y otro. Como hice uno, hice otro. Es una cosa así. Hice uno y llevaste la parte del otro. Él me habla como estar en no poder caminar. No poder hablar. Además me muestra que tampoco podía... Dormido. Eso es. Como estar dormido. Me lo están haciendo ver como si él estuviera dormido. Él me habla que le cogíais de las manos. Como cogerle de las manos. Contigo tiene mucho amor. Me está desprendiendo todo el rato con muchísimo amor. Más bien él, incluso la abuela. Tú, la mujer. Y todo el rato, que cómo estás, que cómo estás, te dice. Que él sabe que has tenido problemas sentimentales, emocionales. Y como que ellos eran muy importantes para ti. Me está mostrando. Me hace, de repente me ha llevado un recuerdo de ser una casa como tener dos plantas. Hay una planta, hay unas escaleras y otra planta. Ve a tu abuela, que limpia sobre limpio. Está como recogiendo, me está mostrando. Y el hombre como liado, haciendo cosas como carpintería, albañilería, cosas así. Todo el rato liado. Dice que todo eso ya no existe. Que ya es como, otra vez me vuelve a lo mismo, que ya no existe ese lugar. Se lo ha comido la tierra. No paran de daros besos. Es muy gracioso él, él es muy gracioso. Pues dice que a lo último era como muy cabezón y lo hizo pasar muy difícil. Eso es, a lo último. Y él me habla como muy cabezón y que lo hizo pasar muy difícil. Dice, habéis aguantado las decaína, habéis aguantado las decaína. Dice, santa paciencia, dice él. Santa paciencia. Era un gruñón. Que te tomes esto, que no, que te tomes esto, que no. Están juntos, ellos dos me hacen ver que están juntos, felices, trascendidos. Dice, nuestro trabajo Raúl ya lo hemos hecho, ahora les toca a ellos. ¿Quién es, perdonadme, una ruptura, una separación, un divorcio? ¿Qué lo pasa mal? ¿Qué habla de un divorcio, una ruptura? Solo sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Y a él le gustan las aceitunas. Me está haciendo ver comer aceitunas. Disfruta con las aceitunas. Dice que habéis hecho un magnífico trabajo con ella, que ella la está pasando muy mal y que tienes que ser más dura. Tienes que tener más carácter, me está diciendo él. Y de repente, ¿queréis decirle algo? Pues que ahora sabemos un pesto, lo tenemos presente y me quedo... ¿Queréis decirle algo? Pues nada, que sí, con nosotros que lo sentimos continuamente. ¿Nos despedimos? Venga, ¿qué queréis decir? Que lo he hecho mucho. Eso de muchos pesos. Y se me colan sonidos de pájaros. Bip, 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 como... Es tu casa. Es tu casa, ¿no? Porque se me están sonando bip, 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 como periquitos, canarios. Que no sé. Digo en el campo y todas las mañanas... Bip, 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 como cantar de pájaros, piar de pájaros. Bueno. Oye, pues muchísimas gracias y un dos por uno. Mira qué bien. Gracias. Dale un abrazo, un abrazo, un aplauso. Gracias. ¡Uf! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Usted? Lo sabía. Lo sabía. ¿Lo sabía? Lo sabía. Joder, me suena de algo. Sí, bien. ¿Y a ti? Todos. Todos de seguirte mucho. De sesión en el libro. Pues venga, vamos a ello. Decidme su nombre. Javier. Puede hablar, ¿no? Él viene así como dice, la madre que me parió, dice. Dice, ¿dónde nos tenemos que comunicar? Dice, le veo más deteriorado que la fotografía. Sí. Muy unidos. Falta alguien, aquí me falta alguien en esta ecuación. Eso sí, me cuadra mejor porque faltaban más hombres, me falta más gente en la ecuación. Dice que habéis estado todos muy unidos. Que habéis estado todos muy unidos. Y de repente me ha llevado a un lugar de playa. Me lleva a la playa. Me está llevando como si fuesen las playas, estas playas largas con arena, ¿sabes? Así, estas playas como si fueran a la costa de Valencia. Toda esa zona de ahí me está llevando él. Avenidor, en todo su parte. ¿Él? Avenidor. 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 Pues me lleva a ese lugar, me está llevando a ese lugar. Vosotros dos. ¿Alguien trae algo que ver con el transporte? Yo. Pues voy a ti entonces. Dice que... Uy, va a ser una palabrota, la puedo decir, ¿no? Sí. Es que ha dicho, qué cabrón. Dice, qué cabrón. Dice, ahí lo tiene, ¿sabes? Dice que tiene sus cosas. Que te diga que tú tienes sus cosas. Dice, qué cabrón. Dice, se echa a reír. Dice que tú le has notado mientras tú estabas conduciendo, que tú le has sentido su olor. Como entrar en el coche y... Uf, el olor. Uf. Que te diga. Dice, te he librado dos. Ya te he librado dos. Te echas muchas horas. Dice que le estás pidiendo perdón. Y él no quiere que hagas eso. Él está muy orgulloso de ti. Dice que tú siempre fuiste un gran corazón, una gran persona. Un poco tramposo, me dice. Dice, pero es muy buen hijo. Dice, que te cuente, que te cuente. Dice, las jarangas que se metía. Dice que su madre dormía con un ojo abierto y otro cerrado. Eso era cuando era más joven. Te abraza. Te está abrazando. Él, hacia ti, es como darte mucho cariño, mucho amor. Dice, Raúl, y se emociona, se emociona, se pone a llorar. Dice, Raúl, no tengo palabras, no tengo palabras, me dice. Dice que te ve muy bien. Dice que te está viendo muy bien porque te está negando mucho la familia. Me dice también que tiene sus cosas guardadas, que las estás teniendo. Y que tú con él la has sentido, que la has notado como si él se metiera en la cama. Como si él se sentase en la cama, él se metiera en la cama. Y él te da como besos en la espalda, como darte besos. Te está besando, te está dando caricias. Es muy protector de ti. Uf, claro, es que yo le veo mucho más mayor que la fotografía. Y deteriorado. Deteriorado, sí, perdón, perdón. Uf, ahora me percibo la nariz perfilada. La boca se me abierta. Voy a ti, ¿vale? Voy a ti, voy a ti ahora. Mi niña, dice, como mi niña. Dice, no llores. Dice que dejaste de hacer tu vida por estar a mi lado. Y que él no sabe cómo agradecerte eso. Que tú le dedicas música, que le pones las canciones y le dedicas música. Y que te diga que él leyó el mensaje que tú le enviaste. Como si tú le hubieses escrito un mensaje de texto, un WhatsApp o algo así. Como que tú le escribes un mensaje. ¿Eh? Eso es, un mensaje. Dice, yo estoy bien, que yo estoy bien. Que te diga que yo estoy bien. Me muestra un vehículo blanco. De repente he visto un coche blanco. No entrarte las cosas en el maletero. ¿Se te queja por el maletero? No sé por qué ha hecho eso. No hacemos la compra. No hacemos la compra punta. Que no se puede. Como que dice que no entra las cosas en el maletero. Bueno, pues son cosas que él dice. Además es una persona muy cercana. Es una persona como muy cariñoso, muy familiar. Y no quiere hablar de pena. Mira que le estoy haciendo preguntas y él no. Me evade, me evade. Me está evadiendo todo el rato. Me muestra un reloj. Me ha hecho ver un reloj de acero, redondo. Y no lo lleváis puesto. Me ha muestra un reloj. Vale. Pues nada. ¿Tus hijos? Vale. Porque me ha hecho ver un reloj de acero. ¿Queréis decirle algo? Él quiere que hagáis ese viaje. Que seguís haciendo ese viaje, me dice. Que seguís estando unidos como estáis. Tienes que ser por aquí. Tienes que ser más atrás. Usted. No venís juntas, ¿no? No. Vale, vale. Tú entonces. Venga, vamos a ello, ¿vale? Percibo una mujer. Es un alma femenina. Alma mayor. Percibo una persona mayor. Además, es una persona que te está también cuidando. Y además, al escuchar, eso es como estar cuidándote. Es como si fuese abuela. La energía es de abuela. Dime el nombre de ella. Creo. Sí. En gracia. ¿Sabes lo que ha dicho? Dice, ¿quién te crees que soy? Me dice así como, ¿y quién te crees que soy? Como, ¿con quién voy a ser? Es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella. Tiene el pelo así como recogido, me está mostrando. Ella, por el lugar que se comunica del sitio, tiene que llevar tiempo fallecida. Ella trascendió y descansa en paz. Y me dice que te diga que ella siempre ha estado de tu parte. Que te lo diga así, que yo siempre he estado de tu parte. Que te lo diga, que para ti eso es muy importante. Porque me dice que tú has tenido, actualmente, pasado una situación en la que te has visto como muy desbordada y como muy alejada, muy apartada. Dice que tú le hablas mucho en alto y que ella te escucha. Dice que te escucha. Me habla de casarse. Como una boda. Me está hablando como de casarse. Como de casarse. Como que a ver cuándo te casas o a ver cuándo haces tu vida o a ver cuándo te estabiliza. Que ya está bien. Además, hace un sime. Como decir, yo ya a tu edad, pero pom, pom. Me dice que tú la recuerdas mucho a ella. Asomada como si fuese en un balcón, en una terraza. Como mirando así. Porque tú pasas por la calle y mirabas hacia arriba. Y me dice que ahí estaba ella. Como ella en un sitio alto. Y que muchas veces se te van los ojos a ese sitio alto. ¿Qué te has hecho en el pelo? Se mete con tu pelo. No sé por qué. Se ha metido ahora con tu pelo. Dice que lo guapa que estabas. Me dice ella. Que estás pasando por un momento bello de la vida. Y que tuviste una época como muy rebelde, muy perdida, muy desorientada. Pero mucho. Y que ella ha estado ahí. Ella se pone como a tu lado. Estar a tu lado para saber que no has estado sola en ese momento de la vida. Me está mostrando una esclava. Como una pulsera. Te la digo siempre. Eso me la acaba de mostrar. Y otra vez. ¿Quién te crees que soy? Me dice que tú siempre quererme más a mí que a los demás. Que te lo digas así. Dice que la abuela soy yo tu abuela. Como dice yo soy tu abuela. ¿Tienes pensado hacer algo de un viaje largo? Un proyecto largo. Ir a un sitio lejos. ¿Por qué le está diciendo? Sí, señora. Lo está diciendo. Dice que tú lo vas a pasar pipa. Dice que ya está bien. Sí, señora. Pues lo está diciendo. Dice que ella es hora. Que te la has ganado. ¿Sabes? Que ya está bien. Que antes los tenía que haber hecho. Me está diciendo ella. Al del señor de al lado le da las gracias. Dos sílabas. ¿Cómo te amas? Raúl, como yo. Entonces eres de los buenos. Entonces eres de los buenos. ¿Qué eres? ¿Para? ¿Su pareja? ¿Vale? Ah, por eso. Es que ha sido justo cuando ha dicho el viaje. ¿Qué vais? ¿Juntos a lo mejor? Pues ya está. Bueno, pues pasarlo en grande. ¿Queréis decirle algo? Que la quiero muchísimo. Ella ya lo sabe. Habla muchísimo. Porque la. Sé que está ahí siempre. ¿Y qué? A ver, ¿qué pasa Raúl? Macho, aprovechan este viaje. Aprovechan este viaje. Es muy graciosa. Es muy esporádica. Es además, es muy directa. Es una persona que cada vez que es... ¡Bam, bam, bam! Que os deis muchos besos y que muchas gracias. Que muchas gracias. Vale, un aplauso por favor para ella. Gracias. ¿Te ha gustado la experiencia? Una horita por lo menos que de tiempo. Es que si no, no cierro el chiringuito. Y el coche lo tengo abajo. Me han dicho que si no, no tengo ni maña por él. Digo, no. Y de corazón, ¿qué os voy a decir? Oye, que muchísimas gracias a todos. Espero haberos ayudado dentro de mis posibilidades, de lo que he podido. Espero haberos ayudado de corazón. Y oye, que siempre seréis bienvenidos de volver las veces que necesitéis. Y que nada, nos vemos otra vez en Madrid, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahora, a ver, un segundo, un segundito. A ver, vamos a echarnos. Vamos a echarnos, si puede ser una fotografía del recuerdo. Nos echamos una fotografía. Yo me pongo aquí en medio. Pues me ha parecido una sesión muy emotiva, muy emocionante. Y la verdad que me ha gustado mucho. Me ha encantado, me ha encantado porque, además, no esperaba venir. De hecho, no sabía que venía. Y me ha sorprendido, me ha gustado mucho. Ha sido increíble porque realmente siento que he acertado. Bueno, es todo. Así que me ha parecido increíble. Así que me ha parecido increíble. Increíble. Me ha encantado. Es una experiencia maravillosa. Me ha hecho sentir un montón de paz, tranquilidad. Necesitaba ese mensaje, esperanzador. Y súper feliz de haber venido. Volveré. La verdad que no me lo esperaba. Era algo que, bueno, he venido con las ganas de que sí, que ojalá que me toque, pero no me lo esperaba. Así que la experiencia fue bastante bonita, muy bonita. El evento es una maravilla. Es algo muy bonito y la energía es bonita. Hay mucha emoción. Y, bueno, luego Raúl es que lo hace tan especial y tan cercano que, bueno, pues es algo encantado. Volveré a repetir, seguro. A ver, el momento impactante de mi sesión, pues que Raúl sepa y tenga conocimientos de cosas muy específicas de lo que nosotros hemos vivido con ese ser querido. Porque hay cosas únicas que solamente, pues, entre esa persona y yo hemos pasado y que Raúl lo sepa explicar y lo sepa decir así tan claramente. Ha habido un momento de una chica que ha contactado su abuela con ella que iba acompañada de su novio y, bueno, pues ha sido muy especial. Ella ha reconocido a su abuela, hablaban de un viaje, estaba su pareja. No sé, ha sido un momento muy bonito y muy emotivo. Pues nada, decirle que le agradezco mucho la oportunidad. Ha sido totalmente inesperado y siento que le necesitaba hacerlo y se lo agradezco muchísimo. Nada, daré las gracias a Raúl por este momento que he tenido con mi ser querido y nada, que recomiendo a todo el mundo que venga, que lo pruebe y que seguro que lo va a disfrutar. Mil gracias, que es una persona maravillosa, que tiene que estar súper orgulloso porque ayuda y calma a un montón de gente y que volveré pronto. Qué gracia, mil gracias. Que me da envidia por poder contactar con seres que ya no están aquí. Pues que gracias, que la virtud que tiene es algo único y maravilloso. Que la gente se anime y venga a estas sesiones con él, que tengan ese contacto, que muchas veces nos reunimos con él a través de un directo en el Instagram, pero que venir aquí a vivirlo en vivo y en directo es algo único. Pues nada, qué decir, Raúl. Para mí ya eres un maestro. Espero seguir acompañándote en este camino muchísimo tiempo y quiero darte las gracias por este trabajo tan bonito que haces, tan importante y tan necesario. Y nada, pues mi corazón lo tiene ganado. Es una experiencia que hay que vivir. Es algo muy grande, muy bonito, es muy emotivo y sales con una sensación inmensa, inexplicable. Esto hay que venir a verlo y hay que vivirlo por supuesto. Bueno, amigos, pues ya hemos acabado las sesiones Medium de la Gira Trascendidos en Madrid. Ha sido espectacular, se ha movido muchísima energía, muchísimas historias, nos hemos abrazado y nada, qué deciros, que nos vemos ahora en la Gira Trascendidos en Barcelona, el viernes 3 de mayo. Allí estaremos. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.